Bienvenidos al programa, les saludamos a Edgardo del Villar y Jessica Carrillo, nuestro último programa del 2016, gracias por acompañarnos. Y comenzamos con el nuevo capítulo en el romance de Draylo, es decir, Drake y J-Lo. Ellos fueron a una fiesta en Hollywood y entre bailes, caricias y muchos besos, dejaron muy en claro que son pareja. Mire lo que sucedió. Luego de esta fotografía de Jennifer López y Drake, que para muchos dijo más que mil palabras, los ojos del mundo siguen puestos en esta nueva parejita. En las últimas 24 horas han circulado fuertemente unos videos que han compartido los fanáticos de la diva del Bronx. Donde se les ve disfrutando de lo lindo en una fiesta de Winter Wonderland Prom en Hollywood, California. Así que pasan como una feliz pareja y disfrutando de lo lindo, bailando muy pegaditos, románticos y al ritmo de lo que aseguran, podría ser su nueva colaboración musical. En este otro video se ve a J-Lo muy atenta al tema romántico que interpreta su galán. Y para rematar, este beso. Pero no fue el único, pues en el escenario repitieron el piquito. El parecito además aprovechó para tomarse la foto del recuerdo. Y hasta fueron coronados reyes de la fiesta y vean el tierno beso que al final le da Drake a J-Lo en el cachete. Sin embargo, hay quienes dicen que este romance podría tratarse de un truco publicitario para llamar la atención con la próxima colaboración musical. Mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que han creado mucha expectativa con su nueva relación independientemente del ámbito amoroso. Y sí, que se les ve feliz. Ay, 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 pues ya el tiempo lo dirá por lo pronto. Jennifer López sin duda alguna estará comenzando el 2017. Feliz y muy bien acompañada. Muy bien acompañada. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Muy bien!